Bienvenidos a Picos de Europa y otros lugares, un canal de montañeros y senderistas. Hoy subiremos a Peña Jascal en los Picos de Europa. ¡Gracias por ver el video! 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 las imágenes porque el sol me pegaba de frente y no había forma de solucionarlo. Jesús se quita la chaqueta y nada, nos metemos en la pista y nada, hacia arriba. Atención, hay que seguir de frente en este cruce. Como veis hay bonitas praderas por aquí. Y en este lugar en el collado remuedo, pues nos metemos a la derecha. Continuamos la pista aquí también, a la derecha. Aquí se llama Joyambres, esta zona. Y vamos continuando. Aquí está, bueno, está hormigonado, está bien cuidada esta pista. Seguimos pasando por antiguas cabañas de pastores. Y aquí ya llegamos a esta finca que esto se llama el collado romuedu. Y se puede atravesar por el prado, pero bueno, como estaba tan así, tan bonito, no quisimos dejar huella, nos metimos hacia la cabaña y pasamos a este camino que hay ahí, bastante ancho. a ver. A ver. Eso es como un corzo que salta como sea. Seguimos el sendero. Tenemos aquí esta otra verja. La pasamos aquí, atención, hay que girar a la izquierda. Ahí es donde llegaría si hubiéramos ido rectos el sendero a través de la finca. Aquí hay que tener su atención para coger este otro sendero. y bueno, lo vamos siguiendo con esperanza porque en algunos sitios parece que se cierra y que no hay sendero, pero bueno, poco a poco se va intuyendo por donde pasa y vamos cogiéndolo. ¡Epa! Continuamos. ¿Ves? Bueno, Jesús es de un resbalón, me parece. ¡Joder! Y bueno, vamos siguiendo. Como se puede ver, bueno, se está cerrando, pues como no pasa mucho ha ganado ahora y tal, pues bueno, se van cerrando los senderos, se van perdiendo la pista y poco a poco se va llenando todo de vegetación. Tenemos que ir por detrás de esa peña. Ahí tenemos como referencia a este lugar donde se encierra el ganado para, no sé, para marcarlo o para lo que sea y vamos, atención por donde va Jesús porque es por donde pasa el sendero. Aquí cogemos el sendero de nuevo. Y nada, continuamos. Y nada, continuamos. Intentando, bueno, pues buscar huella de sendero que a veces, pues no parece que hay, pero bueno, va apareciendo por algunos lugares. Mira, aquí lo encontramos de nuevo. como ves, el sol, pues nada, me da de frente y no tengo alternativa. Nada, vamos hacia arriba. Fíjate que de valle es para allá, para allá. Allá a lo lejos, yo creo que aquello, el delfino, es el jascal. Y esto, bueno, una mirada alrededor y nos introducimos otra vez en lo que intuimos que es el sendero. Vamos siguiéndolo. Sabemos que vamos cogiendo altura. Y continuamos. Aquí ya no se ve ganado apenas y bueno, pues es una pena porque bueno, ahí, mira, atentos por ahí, por donde entra Jesús, continúa el sendero. Que esto si hubiera más ganado, ovejas y cabras estaría precioso. Con los senderos marcados, con con las, no sé, la maleza o la vegetación controlada, pero poco a poco esto se irá perdiendo y bueno, los senderistas, pues tendremos que ver los vídeos para recordar por donde hemos pasado. Aquí está casi cerrado, pero bueno, se ve que por ahí pasa el sendero. esta es una referencia por esta parte de la roca, de la montaña, donde hay una cueva y nos sirve de referencia como que por ahí se pasa. Y nada, aquí se pone un poco pendiente, un poco pindio y para arriba. Jesús aquí descubrió un insecto que no sabíamos que era, pensamos que era una amantis. pero era otro era otro insecto que exactamente no sabíamos cómo se llamaba. Parece que hacía como un ruido, quizás era una cigarra, no lo sé. Aquí entramos en este collado jorcao que nos pasa al otro lado de por donde hemos venido, a la parte oeste y nada, continuamos y aquí al bajar conectamos con otro sendero que sube. Ahí vamos bordando la montaña y ahí arriba tendremos que ir luego. poco a poco. Aquí hay un sedo excavado en la roca que, bueno, se facilita el paso. Como ves, está bien para pasar. Y nada, seguimos hacia arriba. Poco a poco. Ahí hacia arriba. Aquí hay una gotera que cae un poco de agua y hay un cubo ahí puesto en el cual pues se podría coger agua. no sé yo si bueno, se estará bien. En teoría, bueno, como está corriendo, como está circulando, como no está atascada ahí en el cubo, posiblemente este agua sea bebible. Incluso hay una botella ahí que ha dejado alguien, no sé si para refrescar o para que la uses para beber agua. Continuamos. Ya vamos cogiendo altura. como ves, se puede ilucidar un poco el sendero, pero bueno, hay mucha hierba. Se conoce que cada vez hay menos ganado. Llegamos a esa estaca ahí, que no sé si eso es orientativa o qué. y tenemos ahí al otro lado por lugares en los que hemos pasado en otras ocasiones. Esa ha venido un linguanzo. Ahí se baja al sendero del hombre muerto, me parece que se llama o algo así, porque se va pues a otro a otros lugares a ternas. Esto se llama el collado cerredo. No tiene nada que ver con el otro, con el que está en otro sitio. Bueno, tenemos que atravesar por ahí hasta ese otro lugar. Afortunadamente el sendero está visible todavía. Y vamos poco a poco hacia arriba. Ahí vemos esos otros lugares. intentamos bordear esta telaraña, esta gran obra de este insecto que le habrá costado muchísimo hacer y bueno, pues la respetamos y bordeamos y bueno, ahí la dejamos y ya vamos llegando a este lugar. el que llegamos aquí a este otro collado y por aquí y por aquí pues vamos pues como cresteando más o menos por esta pequeña esta pequeña montaña y aquí este este cresterío que se va fácil por supuesto pero bueno hay que hay que ir por allí para que por lo menos pisarlo y que se conserve el sendero. y nada continuamos esto sí va bastante bien pero cuando si hubiera mucha niebla aquí de momento bueno hay forma de seguir el sendero pero ya más adelante el sendero se pierde bastante y con niebla pues podría ser un poco bueno se podría quizás complicar porque ahora pues es evidente por donde hay que ir y vamos hacia adelante y sabemos que tenemos que bordear todo eso dar la vuelta e ir hacia el otro lado pero claro en toda esta zona hay una vez que pasas esto que no hay sendero y que tienes un poquitín que inventártelo una vez hay que atravesar hasta el otro lado como ves sigue siendo agradable el seguir un una marca en la tierra un sendero un sendero y bueno pues poco a poco nos acercamos al otro lado parece que estáis cerca pero bueno hay que dar ahí una vuelta aquí miramos otra vez para el otro lado y ya bueno ya vamos entonces fíjate toda esta zona con niebla la orientación es complicada porque bueno este es el collado munios y bueno ya va Jesús abriendo camino para hacer pasarnos por ese al otro lado el otro valle aquí aquí dejamos atrás vacas que conservan el territorio conservan el paisaje pero bueno ya no hay tantos como vi antes y esto poco a poco se irá cerrando ahí dejamos las vacas y nada seguimos por el sendero marcado la verdad es que da gusto encontrar el terreno porque puedas pasar y bueno ir avanzando y ver diferentes lugares ahora giramos a la izquierda y seguimos para arriba aquí ya bueno hay también bastante pradera pero como veis se está cerrando se está cerrando todo y ya estamos pues bueno llegando aquí a Semuñón ahí tenemos este elegante letrero Semuñón y bueno pues continuamos ahí vemos los restos de las cabañas que había y ahí aquí había gente deben de ser espeleólogos que andaban por ahí investigando y esta es una vista general de Semuñón donde estaría habitado en otros tiempos pues eso por pastores por ganados y bueno ahora está todo pues bueno abandonado y no no hay nadie claro hay al fondo esta casa yo no sé si es un albergue o es de alguien no sé tiene ahí como está como bien rehabilitada y tal y bueno si alguien sabe algo sobre esa casa pues puede indicarnoslo esta también queda bastante bien esta cabaña bueno algunas parece que están como conservadas yo creo que subir ahí por la cabaña esa que hay ahí y nada bueno ahí había unas unas ovejucas ahí esto perdón cabras cabritos y cabritas ahí cerradas ya no sé si la sacarán igual por la noche o no lo sé y bueno nos dirigimos ya dejamos en Muñón y vamos siguiendo hacia el Jascal sigue habiendo sendero en esta zona ahí en la parte de abajo en el mapa marca una fuente no averiguamos a ver si daba agua o si estaba conservada o como estaba pero bueno únicamente como información para que sepas que en un momento dado pues bueno por ahí investigando un poco marca una fuente entonces bueno quizás haya una agua por ahí continuamos por el sendero que en este caso está muy bien conservado debe ser un lugar de paso del ganado que bueno son los que conservan los senderos aquí con el bizcocho montañero a Jesús ya la metió en la senda así que cuando queráis la hacéis aquí una anécdota a Jesús ciruelas y queso una gran fuente de potasio una anécdota que a Jesús se le olvidó la comida y estuvimos compartiendo o sea que estuvimos restringiendo los víveres y bueno pues bien nos arreglamos bien con mi bizcocho montañero o mi pudding y bueno fue una anécdota curiosa y graciosa aquí vamos al paso ese que hay ahí pasando ya Jesús y aquí miramos hacia abajo y ahí hay un en inverno se suele montar como una especie de lago lo que es que ya en esta época ya no había suficiente agua y yo no sé si será de la nieve que se queda ahí o que también hay un una fuente una salida de agua por algún lado ahora aquí cruzamos hacia el otro lado aquí se pasa del lago al lago es que es muy bonito me gusta a mí esto de pasar de un valle o de una zona a otra la verdad es que esto de picos de Europa es bueno no está urbanizado y ahí al fondo tenemos el jascal allá al fondo arriba allí tenemos que ir aquí pasamos a este otro lugar el jascal ahí le tenemos nos queda un ratín todavía ahí a ese punto tendremos que ir hay que se puede atravesar por la parte de abajo pero bueno para no perder altura fuimos bordeando fuimos bordeando este lugar mira por ahí tenemos que ir allá hasta el otro lado entonces aquí bueno los restos de un sendero o huellas de por donde se pasaba que bordea bordea este lugar había ganado todo allá abajo ahí ahí tenemos que ir y nada vamos poco a poco ahí hay ganado en esa ahí hay una vega una vega ahora mismo no me acuerdo el nombre y bueno pues es toda esa pradera que se ve allá abajo que en los picos de Europa cuando ves esas praderas parece que te alegra la vista y nada poco a poco vamos arrimándonos ahí a este ahí a ese collado ahí dejamos atrás ya por lo que hemos pasado y ya acercándonos a la a la majada del jascal vamos siguiendo bueno las huellas de sendero a mí la verdad que eso me encanta ver así los senderos que todavía quedan y que te llevan de un sitio a otro y bueno es muy agradable ya estamos en la majada del jascal y como veis es otra preciosa pradera en la que pastaban aquí infinidad de ganado cabras ovejas vacas caballos incluso y bueno pues aquí vemos las ruinas de de estos asentamientos de pastores y aquí nos vamos en vez de seguir hacia arriba que se podía salir también pero me parecía agradable ver este lugar el calellón de santutoribiu es un lugar precioso en el que está lleno de rebecos y también allá hay agua siempre sale agua allá abajo bueno siempre que pasado he visto que había agua pero considero que es un sitio que sí que sale agua lo que es que bueno se va filtrando por ahí para abajo pero hay un lugar en el que en un manantial que sale bastante agua en caso de apuro pues que sepas que allá abajo encuentras agua bueno ya dejamos ahí la majada el jascal y nos dirigimos a este alcalellón para coger el sendero que sube que sube hacia arriba ahí vamos acercándonos ahí hay una bajada hay una bajada accesible o asequible por la cual nos nos fuimos hacia hacia el sendero que atraviesa por ahí ahí vamos a los rebecos retozar que van corriendo ahí por las piedras como si fuera prado y aquí ya conectamos con el sendero que atraviesa este lugar una mirada atrás el calellón este y nada pues ya aquí en el sendero ahí tenemos el jascal allá arriba hay que subir a ver cómo lo hacemos y nada poco a poco hacia arriba aquí en esta pradera aquí tenemos que ir de allá arriba pues nos metemos hacia la parte izquierda ahí ya pues tiramos hacia la izquierda para ir enfilando para el jascal nos metemos ahí por bordeamos las piedras estas ahí por esa esquina por aquí y nada y nada y vamos hacia arriba aquí cogemos para arriba y para arriba un poco de agua nunca viene mal y nada ahí ha hecho un zoom a Jesús que ya está ahí explorando el territorio a ver si es factible o no y bueno ahí vamos poco a poco con la reductora puesta esto es bastante pindio llegamos a este lugar en el que bueno había esas piedras no sé si es para que el ganón o pase o qué que ahí había como un sendero que quizás llegue hacia arriba pero la verdad que no lo conozco y tampoco teníamos tiempo de hacer muchos experimentos porque el tiempo va corriendo y como siempre nos coge la noche pues bueno pero bueno aún así hay que intentar respetar un poquitín el horario aquí eso dimos la vuelta bordeamos esta este lugar y ya bueno pues mira uno hacia arriba y dice bueno pues habrá que pasar por donde se pueda y bueno poco a poco se va pasando bien ahí vamos poco a poco este es un lapiaz pero que está con mucha mira ahí está Jesús ya sentado esperándome claro este no se cansa está todo el día sentado claro así que luego va con una moto y nada y voy buscando lo mejor para subir una mirada atrás y aquí bueno hay que trepar un poquitín en algunos lugares y esto pero bueno es factible y la parte superior como ves es todo un lapiaz muy incómodo de andar y hay que andar con mucho cuidado porque claro los pies a veces no pisan el sitio firme y bueno pues hay que ir con mucho cuidado ya está ahí Jesús nos reunimos aquí en la cima de el jascal ahí tenemos el macizo central la verdad no saqué un primer plano de lo que pone en esa placa quizás alguien la tenga bueno ya miraré a ver si la encuentro en algún sitio pues aquí estamos en el jascal que es un fiscal de la leche pero bueno aquí estamos pues nada aquí intento ya cojo eso unos 360 grados saco la verdad que ya estaba esa neblina que se pone por la tarde de la humedad o yo que sé y bueno pues ahí tenemos el torrecerredo ahí en frente en el centro vamos ahí el el friero y todos estos el Hultayu ahí al fondo tenemos ahí yo creo que esa puede ser no sé si será la torre de Castilla torre santa y ahí bueno eso es esa es la zona de Camplengu y nada Jesús dice que para abajo que son las 5 eran ya las 5 de la tarde y había que ir para abajo y por aquí bueno pues con cuidado Jesús ahí trepando que le encanta el trepar y escalar es un escalador nato ahí abajo tenemos la velluga y bueno en vez de bajar por el mismo sitio que subimos mira aquí está muy agradable de pasar y vamos por la cima por la cresta bueno por aquí para abajo hubiéramos bajado más rápido y quizás más cómodo pero quisimos mirar por el otro lado ver cómo está el sendero que yo sé que existe y tal y digo bueno voy a ver cómo está cómo se conserva esto pero bueno la verdad que tardamos más tiempo sobre todo yo entonces bueno sigo por aquí por la cresta como ves es accesible se va bien en este caso en este en este tramo y bueno pues vamos poco a poco como ves se puede avanzar cosa que a veces en picos de Europa no está mira por ahí se hubiera bajado bastante bien pero bueno bueno nos metimos mira por aquí por ahí abajo se hubiera podido quizás entonces yo me metí ahora por aquí hacia el oeste por este pequeño corredor que conecta con el sendero que une con la velluga por esta parte allá abajo tenemos Camplengu mira ves por ahí es donde voy bajando yo donde estaba la flecha por ahí por esa zona y bueno pues yo pensé que el sendero iba a estar muy bien muy agradable muy tal pero no estaba tan no estaba muy marcado y bueno pues se anda y dices bueno pues mira por ahí ahí a la derecha es donde hay que entrar para la velluga y bueno y bueno pues lo que te digo que se anda pero no tan cómodo como uno se espera un sendero ahí eso agradable bien marcado y tal entonces como no ahí ha ganado mira Jesús estaba allá allá arriba y por ahí se baja también muy bien pero ya te digo yo ya me metí en la cabeza el ver cómo se llega bueno aquí ya parece que está un poco más pisado pero ya casi llegando aquí a la velluga y bueno pues lo anterior es algo incómodo de andar aquí ya bueno es seguir recto más o menos hasta ahí hasta la velluga que es donde está ahí una majada también de pastores o una vega yo esto de vega y majada no lo distingo muy bien y bueno pues aquí es ahí está la velluga que se dice que es un lugar muy agradable y ya por aquí pues se anda como muy bien pero bueno no es no es tal suficientemente pisado como para conservar bien el sendero aquí hice una toma de hemeroteca de de lo que es este lugar tan bonito hay con sus restos de las cabañas ahí se aparece que queda y el tejado que tiene más piedras que tejas para que no las lleve el viento y nada pues ya oímos los campanos del ganado que queda y curiosamente mira estaban a la sombra ya está ahí Jesús esperándome para el avituallamiento bueno he hecho una mirada atrás y aquí bueno nos sentamos a comer un poco de lo que nos quedaba he hecho un zoom ahí y veo a este pájaro que nos está observando y con la esperanza de que a lo mejor tenía una merienda no quiero pensar mal pero bueno aquí no lo he sacado no he sacado bien pero hay un lugar en el que se puede coger agua y bueno con las prisas y eso no lo he sacado y bueno estaba un poco bueno embarrado un poco así pero bueno se podría coger agua y aquí bueno va esa agua que está ahí como estancada o cuando la lluvia o tal entonces bueno de ahí no ya bueno hemos llegado ya Abraña Redonda que es otro de esas praderas bonitas que te encuentras en Picos de Europa que te relaja los pies y la vista y aquí ya bueno parece que hay sendero y había ganado pastando pero quizás no es suficiente ganado porque como veis hay mucha hierba aquí atravesamos esta zona ya que bueno si se descuida se cierra estos esta maleza se va cerrando los tojos y bueno aquí vamos direchos a la peña que tenemos de enfrente pero bueno ya vemos que hay que hay una bueno restos de sendero y vamos direchos a aquella peña que vemos de aquí ves la ves ya la vemos más cerca nos vamos acercando y ahora de frente ahí se ve no se ve muy bien ahora aquí en la imagen pero bueno ahí se ve como una mancha sin césped que nos marca por donde puede entrar el sendero ahí de frente ahí es donde marca la flecha vamos ahí derechos y como digo esto se ve muy bonito pero con niebla lo mismo vas un poco más arriba un poco más abajo y se te complica aunque una vez que coges ya este este sendero pues vamos está bastante bien marcado y está muy bien debió ser un sendero importante en su tiempo porque mira ves que bien se conserva todavía se podría decir que era una calzada romana o yo que sé pero bueno posiblemente sea de estos senderos pues que se hacían los lugareños se hacían para desplazarse aquí atravesamos esta verja aunque parece que el sendero continuaba pero no hay que se va por aquí hacia abajo como veis es una maravilla el encontrar así esto empedrado conservado todavía la verdad que ver así estos restos es muy agradable aquí llevamos esta cabaña que es el Coterón la zona del Coterón en la cual bueno el sendero este entra por la izquierda pero bueno seguimos de frente seguimos de frente yo puse a cargar el móvil ya porque se me estaba quedando sin batería seguimos de frente y conectamos con otro sendero que pasa por ahí en perpendicular como quien dice hacia la izquierda pero como veis se está cerrando casi todo y bueno ya ese sendero estaba bastante bien marcado y ahora casi ya no había luz y bueno estas son las últimas imágenes con luz siguiendo el sendero y bueno pues sacamos la frontal y bueno donde veíamos que parecía que había pisado pues era el sendero y si no pues te lo imaginas y bueno al final ya llegamos a esta verja de Saumier donde había ganado ahí bueno ya descansando por la noche y nada atravesamos ya llegando casi a la molina atravesamos este puente aquí bueno más o menos se sigue bien el sendero porque bueno está marcado y este es el puente de Pompedru Pompedru que ya está cerca de la molina y nada pues ya finalizando la ruta ya es la molina esto la primera casa pues aquí entrando en la molina ya es un poco tarde y continuamos no hay ruido ninguno y ya atravesamos el pueblo y llegamos aquí a la entrada del pueblo que como veis está prohibido aparcar porque tienen que dar vuelta pues quizás un autobús o los coches o el del butano o yo que sé y bueno pues no había gente y Jesús aquí ya esperándome y este es el itinerario con los tiempos si te parece bien dame un like y si te suscribes pues te llegarán los avisos de cuando publico más los consejos que conviene mirar que ya sé que no se miran y por favor no dejes nada ni orgánico ni inorgánico ni narices la basura no dejes nada por supuesto y si puedes limpiar el sendero a medida que pasas pues sería genial ten cuidado con la cobertura si quieres alguno de mis libros me le pides y nada más espero te haya gustado y que la sufras a gusto la ruta un cordial saludo y hasta la próxima vez y hasta la próxima vez